Amigos llegamos aquí a casa del cliente y vemos que este equipo está abajo en refrigerante vamos entonces a sacar aquí el tape para chequear la línea ahí vemos que está embarrado de aceite como ustedes pueden ver es una muestra de que tiene salidero que se le está yendo el refrigerante a este equipo por esa soldadura que está ahí esto es una forma de saberlo la otra vamos a coger este detector electrónico de refrigerante vamos a encenderlo vamos ahí los encendemos vamos a esperar a que se estabilice a que empiece a soltar un pitido constante esperamos unos minutos unos segundos y ya vemos que está listo para hacerlo vamos a tratar y lo vamos a ver buscamos y vemos que nos va la fuga para buscar mejor vamos a bajar el tubo del PVC y buscamos hasta que pide y comprobamos que tiene fuga de refrigerante ahí podemos ver que hace un pitido y tiene un exactamente por aquí abajo tiene un ligueo por lo que tenemos que proceder a recoger el refrigerante que queda en el sistema para poder soldar ahí vamos a hacer la unidad afuera vamos a poner el manómetro de baja para vemos esa presión está en reposo ahí la podemos ver vamos a encender el equipo tenemos que prenderlo para poder ver mientras tanto vamos a ir quitando las tapas de las válvulas de servicio tanto de alta como de baja para poder cerrar y hacer el put down y poner el refrigerante en el condensador y poder trabajar en el lado del evaporador desenroscamos las tapas ahí vemos la presión que tiene vamos a esperar a que saque el equipo vamos ya salió bien que se quedó en 50 libras esto es un 410 vamos a cerrar completamente la línea de alta la línea más fina vamos a usar esta llavecita chicharra esto es 316 la llave que se usa para esto la llave alec 316 cerramos completamente y vamos cerrando poco a poco gradualmente mientras el equipo está poniendo el refrigerante dentro del condensador vamos a esperar ahí a que termine llegue a cero y ahí vemos que al llegar a cero al llegar a cero vamos al purado al desconectivo eléctrico vamos a desconectar para quitar la corriente y para el compresor lo quitamos y terminamos de cerrar la línea de succión la más gruesa de esta manera ya tenemos el refrigerante recogido en el equipo exterior vamos a cerrarla bien y después que hayamos llegado al fondo de cerrar bien la válvula vamos a abrir el manómetro para que bote lo que pueda quedar en el sistema y la base prácticamente los gases que se van a abrir como hacia el interior vamos a abrir el equipo de soldar y vamos a comenzar a hacer este trabajo de corregir la soldadura para nuevamente poner a funcionar este equipo ahí encendemos el equipo le vamos a dar calor vamos a soldar la tubería que vimos anteriormente vamos a soldarla completa ese lado para que quede bien vamos a chequear que no haya un más liqueo y vamos a cargar nuevamente el equipo así que le damos calor y vamos a aportarle después que tenga cierto calor vamos a aportarle material en este caso estamos usando plata del 5% una vez terminado cerramos el equipo inspeccionamos que no haya salidero inspeccionamos bien miramos que todo esté correctamente bien de todas formas vamos a echar un poquito de presión vamos a a chequear nuevamente primeramente pasamos los dios y si tiene algo grande vamos a usar nuevamente el detector electrónico como le dije anteriormente se prende se espera a que se estalice y ahí está y vamos entonces a chequear y vemos que ya no ya no da nada quiere decir que ya está corregida esta falla por lo que vamos a acomodar nuevamente ponemos el arma fluente en su lugar le ponemos tape subimos la tubería y vamos hacia afuera vamos a abrir entonces las líneas abrimos las líneas nuevamente estamos abriendo la línea pulgamos para que bote el aire y terminamos de abrir la línea abrimos la otra y abrimos estamos terminando de abrir por completo la línea ya la tenemos prácticamente abierta una vez que hagamos hecho esto vamos a proceder a cargar el equipo con R410 es muy importante abrir bien las líneas es muy importante abrir bien las líneas abrimos abrimos sé que ya m Solic que todo esté en orden y vamos a poner a funcionar el equipo nuevamente vamos a poner el curado para atrás lo encendemos y luego hemos perdido una vez prendido vemos que tiene 50 libras de presión cuando este equipo normalmente trabaja en 125 por lo que vamos a proceder a cargar el refrigerante del sistema un R410 se pone la bombona o botellón invertido vamos a ir echando de a poquito poco a poco vamos a ir abriendo antes de abrir recuerde siempre sacarle el aire a las mangueras le vamos echando ahí vamos a ver vamos a probar ya que estamos echando refrigerante vamos a poner también la manguera en el lado de alta presión ahí la vemos que la por último tenemos la manguera en alta la roja y en baja y vemos las dos presiones vemos que le estamos echando ya vemos que ya tiene una 125 libras más o menos vamos a seguir echando de a poco para dejarlo en esa presión para dejarlo en esa presión que le dije aproximadamente a la temperatura exterior esa es la presión que debe tener este equipo ya nosotros lo hemos trabajado otras veces y sabemos a qué presión trabaja le vamos a echar un poquito más y de esta manera vamos a ir cargando poquito a poco el sistema si le gusta mi video por favor suscríbase al canal activa notificaciones y regálenos un like para de esta forma seguir haciendo videos para ustedes ahí terminamos recogemos y nos marchamos hasta el próximo video y nos vemos